Hola, tenemos varias recomendaciones para ti si vas a hacer una fiesta de Navidad y piensas dispensar alcohol en la misma. En primer lugar, establecer medidas de control en las cuales entregues boletos de colores distintos a empleadas féminas y empleados varones para de esa forma limitar el consumo de alcohol en la actividad. Igualmente es importante que determines un horario definido para servir el alcohol y que solamente se haga de 8 a 11 de la noche con un periodo entonces abierto sin consumo de alcohol, para que las personas puedan ir a la calle con su nivel de alcohol en la sangre adecuadamente y moderado. Igualmente puede servir alguna comida liviana luego de ello para asistir a las personas en el proceso de metabolizar ese alcohol. Es importante que seas conservador en esta actividad y que seas prudente, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido responsabilidad para personas que dispensan alcohol por cualquier accidente que ocurra luego de la actividad. Gracias por ver el video.